Muy buenas gente, hoy os voy a hablar del crossfit Es un tema muy ambiguo y bueno, voy a dar mi opinión al respecto y hablar un poco aquí sobre ello Para empezar el tema, lo primero que hay que dejar claro es que es el crossfit Es que, vamos a ver No sé, es un tema muy ambiguo, el crossfit es que engloba muchas cosas Podemos definirlo como, qué sé yo, realmente, según lo que coincide en diferentes páginas o artículos que he leído Porque bueno, el crossfit es que, ¿cómo coño se define? ¿Esto es un método? No, tampoco es un método de entrenamiento Es porque, vamos a ver, crossfit es muchas cosas Si les da la gana, hoy en los crossfit games cogen y meten, por ejemplo, carreras de sacos, ¿vale? Con las 3 de 10 kilos y vale, a saltar por ahí, una prueba más, ¿no? Y cosas por el estilo Es que si les da la gana, pueden decir, ah, venga, una prueba más, poneros a arrastrar coches Bueno, coches, mini coches, ¿vale? Esto no son Strokeman, pero bueno Y, o yo que sé, incluso decir, ah, tenéis remo, tenéis carrera, pues toca la bici Yo que sé, incluso quizá tienen de atracción Es que tienen de todo Es que engloba mucho, ¿vale? Según coinciden, como todos, este método de entrenamiento Es que, coño, no sé cómo llamarlo El crossfit, ¿vale? Reúne el objetivo de potenciar o mejorar 10 habilidades físicas Que son la resistencia cardiorrespiratoria, la resistencia muscular La fuerza, la potencia, el equilibrio, la coordinación, la precisión, la agilidad La velocidad, no la he dicho, ¿no? No, la velocidad y me falta una ¿Cuál es? Tengo aquí la chuleta Tengo aquí la chuleta Lo vuelvo a leer, anda Resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, fuerza, potencia, flexibilidad, coordinación, equilibrio, velocidad, agilidad y precisión ¿Cuál me faltaba? Vale, da igual Entonces Tiene el hecho de potenciar todo esto, ¿vale? Y muchos dicen No, es que es un deporte funcional para el día a día Para el día a día de quien derrambo Por ejemplo, a ver ¿Cuándo vas a tener tú que yo que sé Que aquí misma vende una maselapa en anillas, ¿no? O yo que sé O un handstand push-ups, ¿vale? Unas flexiones de pino ¿Cuándo vas a tener que hacer eso en el día a día? ¿Te caes al suelo y te levantas haciendo una flexión de pino? Es que, coño, vale Llámalo como quieras Pero el hecho de funcionar para el día a día Para el día a día de... Es que ni un marine, ¿vale? Ni un soldado necesita incluso eso Porque dices tú, joder, pero es que esto es postureo Que a ver No quiero dejar el crossfit mal Porque a mí me gusta el crossfit De hecho, yo en mis tiempos libres Como tal No lo voy a llamar crossfit Porque no es crossfit como tal Pero podemos asociarlo al crossfit Porque meto trabajo metabólico, ¿no? Y meto cosas por el estilo Igual me da por ahí Y digo, bueno, pues voy a hacer En el mínimo tiempo posible Cien dominadas Y eso, pues puede ser crossfit perfectamente Es un bot, ¿no? Y es que es un tema, como digo, muy ambiguo Porque, coño, crossfit es casi todo Si les da la gana Yo creo que pueden meter hasta ajedrez Que vale, no es físico Pero sí que es Bueno, no Es que el tema intelectual ahí Vale Bueno, agilidad mental, ¿no? Pero bueno, que no Eso no lo he detenido Me estoy yendo por las ranas Y... Luego Un tema que mucha gente Es que lo veo un poco De forma equivocada ¿Por qué? Porque dicen No, es que yo hago crossfit Porque quiero tener el cuerpo de Rich Froning Joder, macho Es que esto es un tema que vamos a ver Para tener un cuerpo musculado Una hipertrofia mayor Una... Un porcentaje de grasa adecuado En base a lo que tú creas óptimo y demás No tienes que hacer crossfit Porque el crossfit Es verdad que, vale Tú terminas los crossfit games Y dices tú La hostia ¿Qué cuerpazos tienen? Sobre todo la gente top, ¿no? Incluso las tías Es que dices tú Pero si está más fuerte que yo Madre mía Esta tía Está más fuerte Y es más fuerte Dices tú Su puta cabeza Eso porque, bien No quiero Sentenciar nada ¿Vale? Ni decir Ni afirmar nada Pero el uso de fármacos Y de sustancias Está muy usado Hoy en día En el deporte de élite No digo que el crossfit lo utilicen Porque, claro Aquí no se puede Sin pruebas decir nada ¿Vale? Pero yo ahí lo dejo ¿Vale? Se sabe Que el uso de fármacos En el deporte de élite Es bien utilizado ¿Vale? ¿Quién coño va a entrenar? Sé que el crossfit no lo hace O sí, no lo sé Pero ¿Quién coño va a entrenar 6-8 horas Día a día De lunes a sábado Y utilizar el domingo Como descanso activo Pero entrenando 4 horas Y así Semana tras semana Semana tras semana Més tras mes Incluso año tras año Eso un cuerpo humano No lo aguanta Aunque me digáis que sí Algunos dicen No, sí Porque yo conozco a uno No lo aguanta ¿Vale? Lo aguanta igual Si vas a pasear Hasta el gimnasio Pero entrenando como Se debe Como una periodización Y entrenando como entren ellos Yo Llamadme Ignorante si queréis Pero creo que hay más cosas Que el propio cuerpo ¿Vale? Y esto no es Obviamente Este es un tema aparte ¿Vale? Porque esto Sería para hablar aparte Y obviamente El uso de sustancias Yo no lo estoy Criticando ¿Vale? Porque joder Somos nosotros los que decimos Es que queremos ver Cosas impresionantes El cuerpo humano Tiene un puto límite El cuerpo humano Vamos a ver Usain Bolt ¿Vale? Que tampoco estoy diciendo Que utilicen sustancias Coño Ojo Pero Usain Bolt Hace el récord En nueve y pico ¿Vale? Y lo que queremos Es que lo baje De nueve Que lo hagan ocho Con nueve incluso menos ¿Por qué? Porque somos así de cabrones Y luego claro Sale uno que da positivo Y decimos ¡Ah! Que cabronazo Y los demás Ahí con sus co... Vamos a ver Seamos serios Y no seamos tan hipócritas ¿Vale? Porque la culpa La tenemos en parte nosotros Esto se arreglaría Diciendo Pues venga Vamos a legalizar Las sustancias Y que todos Estrenen a la altura ¿No? Y ya está Y no hacemos la vista gorda O demás ¿Pero qué pasa? Que no se puede hacer eso ¿Por qué? Porque supuestamente El deporte es salud ¿Vale? Aunque personalmente Considero que el deporte De élite De salud No tiene nada No tiene nada Porque estamos Exponiendo el cuerpo A un impacto ¿No? Muy extremo Y a la larga Nos va a pasar factura Ya sea por envejecer Más pronto Por molestias Lesiones Que nos van a Acompañar Durante lo que nos queda De vida Etcétera Pero bueno Que me estoy yendo Del camino Me estoy yendo por las ramas He pasado de hablar De crossfit A las sustancias ¿Y esto por qué bien? Porque lo que la gente No tiene en cuenta Es que puede utilizar Ciertas sustancias Que les ayuda En parte a tener ese cuerpo Lo que quiero decir Es que la gente Que hace crossfit Con el objetivo De tener un cuerpo Tipo parecido a Rich Froning O demás Que no Esto no es así Porque si te paras a pensar Coges a otra persona Por ejemplo Por decir algo Johan Blake ¿Vale? Que creo que es el compañero De Velocista De Usain Bolt Es el que tiene un cuerpo De la hostia Y tú por hacer sprints No te vas a poner así como él Simplemente es eso ¿Vale? Y por otro lado El tema de Las lesiones Personalmente Considero que El crossfit Es un Deporte Es que no sé Como llamarlo Vamos a llamarlo En este vídeo Deporte ¿Vale? El crossfit Es un deporte Que involucra Muchas lesiones Personalmente Conozco muchas personas Que se han lesionado Han tenido molestias Debido al crossfit ¿Esto por qué? Es bien Puede ser por dos razones Una Por hacer una mala técnica En los ejercicios O dos Por no hacer una periodización No adaptarse al entrenamiento Y no Ir Aumentando volumen Y intensidad Como se debe Es decir Por ir a loco Desde el primer momento Obviamente El cuerpo no está adaptado Y te lesionas Pero Hay otra cosa Que del crossfit Que no me gusta ¿Vale? El crossfit me gusta En cuanto a El conjunto en sí En cuanto a Todo lo que conlleva Pero Lo que no me gusta Es determinados ejercicios En cuanto a técnica O movimientos en sí Sobre todo Cuando hacen Movimientos de altero ¿Vale? Movimientos olímpicos Ya sea un snatch O un power clean A altas peticiones ¿Por qué? Porque considero que son Movimientos de potencia ¿Vale? Es cierto Que la intensidad es menor Y bueno Pues no hay tanto riesgo de lesión Pero llega un momento Que tras el cansancio La fatiga La técnica se va deteriorando Y eso Creáis o no Bajo mi punto de vista Produce lesiones Y o tenemos una técnica Muy decente O un cuerpo de puto Y ya no nos lesionamos Ni para atrás O puede pasarnos Por factura Obviamente Sé que a muchos Que practiquéis Que veáis el vídeo Podéis estar Desacuerdo conmigo Y bueno Si es así Dejadme en los comentarios Porque me parece interesante Otros puntos de vista Otras opiniones Pero yo Es lo que pienso ¿Vale? Que es un deporte Que puede producir Muchas lesiones Más que otros Obviamente Todos pueden producir Lesiones Si se hacen mal O no O incluso Haciéndolos bien Nadie nos ha dado Una puta lesión Porque sí Ya sea por desgaste O por lo que sea ¿Vale? O por tendencia A ello Porque podemos poder Poder tener predisposición A ello Y quizás Que nos lesionamos Pero el crossfit Considero que en este Punto de vista Es superior A lo demás Por lo que he comentado ¿No? De técnica Y demás Por otro lado Nada más Que decir Sobre el crossfit Es un vídeo Que la verdad Creo que se ha hecho Largo de cojones Me he puesto a hablar De otras cosas Que probablemente No debería Que lo debería Dejar para otro vídeo Pero es que así ha salido Me enrollo Me enrollo No me preparo el vídeo Porque no tengo un millón Y ya sabéis Que yo me pongo a hablar Yo voy a hablar de esto Y lo mejor es hablar A la cámara Sobre ello Porque sobre todo Cuando me lo preparo Es que no me sale nada Me pongo a mirar la cámara Que por otro lado Es jodido hablar a una cámara Porque me trago De cojones macho Pero bueno Que esto da para otro vídeo Incluso Y eso Que si me lo preparo Me sale peor Me trago Y no sale tan Natural Como debería Y creo que nada más Que decir el crossfit En resumidas Me gusta el crossfit Me gusta practicarlo Me gusta verlo Es algo que Me parece interesante Y sobre todo Poco monótono No es muy ameno ¿Por qué? Porque reúne tantas cosas Que es que no te da tiempo A morrierte Puede haber alguna cosa Que te guste menos que otra Pero al final Dices tú Bueno Esto compensa Esto Ya está Y nada más Lo único que digo Es el tema de las sesiones Que me parece un poco lesivo Y vuelvo a repetir Que no es Una disciplina o deporte Que se da a utilizar Para conseguir Objetivos de fines estéticos Esto viene De forma secundaria Si quieres tener un cuerpo Como una cierta hipertrofia Un cierto tono muscular Y un porcentaje graso Ya sabes lo que toca Periodización en el gimnasio Para seguir progresando Básicos A rangos de fuerza Es lo que yo siempre recomiendo Complementos A rangos de hipertrofia Para producir Eso que buscamos Y ya está Paciencia Y trabajar en ello No hay más Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis que hable sobre otro tema Me lo podéis proponer abajo Sin problema Y si me parece interesante Lo haré Como siempre digo Manteneros secos Y rocosos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo